Venga, va a ver que me dibujas. ¿Que me dibujas? A ver... ¿Porque tiene tres ojos? Bueno, me va a caber. Es una nariz la de enmedio. ¿Que le pasa en el cuello? ¿Porque tiene un hombro así? Eso no es lo importante. Lo importante es esto. Una tía. ¿Que coño le pasa a este pavo, tío? No tiene pantalones. ¿Sabes lo que es esto? Poros. No, tío. Pelos. Si. ¿Vale? Entonces... Si. A ver como dibujo esto para que... Piensa... Que esto... ¿Que coño es eso? Una cámara. Vale, pues ya está. Lo tienes todo. Y hace... ¡PUM! A los pelos. Y entonces... Cuando hace eso... Madre mía, tío. Te ha gustado y lo sabes. Te ha gustado y lo sabes. Voy a personaje, tío. Yo soy muy malo con esto, tío. No, si ya... Vale. Dibújamelo bien, eh. Si, si. Casi. A ver si me sale. ¿Que es eso? Atento. Marte. Marte. ¿Por qué tiene que ser Marte? No sé. Chaval. Es un bocata. Era bacon. Es que no sale cuando... Cuando aciertas. Joder, luego te quejas de mí, ¿sabes? Tu puta. Joder, mira que feo el dibujo del macho. Tío, ahora tenía que hacerlo. Estafadel. ¿Cómo era esto? ¿Esto era así? ¿Qué es eso, tío? A ver, era fácil, eh. Madre mía. Si, pero si me haces... Una cosa así. Y me pones una S y digo... ¿Será sal? Sal no. Superman, tío. Superman. Pues con el capa, tío. Una persona con la capa. Era más fácil esto. Es que es muy feo, loco. la verdad es que es esto esta es la cabeza este es el ojo, la nariz hola? ah si vale, pero entonces que cara es esa jajajajaja esto tiene cosas que todo el sistema va aquí con el cuerpo rv si, todo el sistema este va aquí que mierda! me está dibujando tronco tío me cago en la puta en toda la piel tenemos estamos con una mano chula tío y tenemos por aquí hay muchos tío enserio contrarás tío el tronco que mierda ese me ha dibujado nervios tío los nerviosos no me dibujas una cara cuadrada tío es así vale me toca vale a ver esto es la calle vale todo es la casa tío tu casa tu puerta puerta de arriba abajo y la de arriba el edificio tiene un problema va a estar a la torre pisa que es eso un tío saltando por encima de la puerta es que es muy fácil esta vale esto es esto y esta negra rosteado con tu picaporte es lo que estás haciendo esto no es esto tío es para que te pongas en su situación vale entonces aquí en casa cuando llueve el agua se va por aquí si haces un zoom vale vale joder macho hay un jala de negrados tío lo de la negrada sobraba eh eh lo de la negrada sobraba tío picaporte a ver madre de dios a ver eh atento eh una cabeza que le ha empezado un batido con el batido una barba muy frondosa vale pues tiene pelo un poquito largo normalmente no muy antiguo entonces ah ya se ya se ya se aquí está fácil easy que guapo eh si bueno no se que le pasa a los ojos pero parece muy divertente la barba le pasa le ha pegado como un bat en la cabeza tío deformada tío jajaja osea estoy poniendo muy fácil tío osea se ha puesto muy fácil vamos vamos el burlao eh si es que atrás es puesto muy fácil nada nada ya voy burlao y no 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 que